No te vayas a molestar con lo que te voy a decir ya, pero... Ya no voy a seguir entrenando ya. Es que no tengo tiempo, pero yo soy un empresario bastante ocupado. Roma no se construyó en un día, Joel. Los resultados tardan, pero van a llegar. No, pero yo ya estoy como quiero estar. ¿Así quieres estar? Claro, pero yo me siento mamadísimo. O sea, estoy bien. Tampoco quiero que me vean como un objeto sexual, ¿me entiendes? O sea, estoy vinculando, pero no tanto. Mira, por la molestia, por tu tiempo, te voy a para tu taxi, ¿está bien? Gracias. Muy considerado de tu parte. Sí, 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 rencores. Me he olvidado la billetera. No te pongas, espérame acá. Voy a sacar el billete. El tomatodo me costó más caro. ¿Toni? Charo. Hola. Qué lindo verte. Te tengo una noticia. ¿Qué? Eh, Joel no quiere entrenar más. Ay, no te creo. Entonces, bueno, no podrás culparme que quizás sea la última vez que nos veamos y te pida nuevamente almorzar juntos. Está bien. Almorcemos. Buena gente el Toni, ¿eh? Sí, porque antes era un idiota. Hablando de cambiar, el abuelo tiene razón, tengo que cambiar de estrategia con la pati. Pero, ¿qué hago, Pe? ¿Qué hago, Pe? ¿Qué hago, qué hago? Ay, ay, ay. Eso, Pe. Eso es lo que tengo que hacer. Primero le doy su billete al Toni y después me pongo a cambiar en ese plan. Ay, ay, ay. La verdad que de los partes que me han mandado no tienen para nada mi estilo. ¿Pero cómo empiezo? Por lo tradicional. A ver. Joel y Macarena tenemos el agrado de invitarlos a nuestro matrimonio. Puedo confundirme y perder la razón. Soñar que soy feliz, pero cuando despierto vuelvo a recordar. Y no quiero sufrir más. Presiento que no es el momento, tampoco quiero disimular. Mike y Macarena tenemos el agrado de invitarlos a nuestro matrimonio. No quiero herir tu sentimiento. Matrimonio. Bueno, por lo menos me reconoció para el taxi. Pero lo más importante es que le saqué una cita a Charo. Ay, qué mujer para más guapa. ¡Sí, Silvio! Oye, mi Tony, compadre. De los viejos, tú eres el que queda. ¿Cómo vas? Bien, nene, bien. Acá estoy. Viniendo de entrenar a Joel. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con él? Acaba de cancelarme. Eso es que es mejor, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no lo veo con el biotipo como para hacer ejercicio, compadre. Bueno, yo no soy tan rudo. Yo no considero a todo el mundo de buenas a primeras una causa perdida. Es que tú eres así, pues. De buen corazón. Eh, tú sabes. Gracias por hacerme la gauchada. No, para eso estamos los hermanos, para eso estamos los grosos. Claro que sí. Y hablando de eso, quería preguntarte... ¿Conoces el restaurante Francescas? Es de Francesca Maldita. Ah, te quedes rapidito. Eres rapidito. Claro, sí, sí, ya. Ya te enteraste. Sí. Quiero llevar a una chica a almorzar. Quiero sorprenderla. Naciste parado, compadre. Ay, sin suerte, dicen. Justo hoy vamos a ir a comer ahí. ¿En serio? Sí, claro. Si quieres nos juntamos ahí, salvo. No sé, si te malogro el plan o no. Pero ¿cómo me vas a malograr el plan? Al contrario. Entonces, ¿qué? Cerradito nomás, nos vemos ahí. Por favor, ahí nos vemos. Listo, no me vas a fallar, ¿ah? Jamás. Estamos nati. ¡Estamos nati! Ahora, ahí te veo. Nos vemos. De todos los restaurantes de Lima teníamos que venir aquí. Pero si es re lindo. ¿No te gusta? No, sí, no te preocupes. Ya estamos aquí. Ah, qué alivio. Quedé con un amigo en encontrarnos aquí, ¿sí? Ah, caramba, ahí está. ¿Ese amigo? Así es. Ah. ¿Ellos son tus amigos? Sí, claro. Silvio Fierro y su distinguidísima acompañante, Francesca Maldini. La dueña del restaurante. ¿La conoces, verdad? Y no sabes cuánto. ¿Qué hace enchar hoy este hombre aquí? Oh, no. Mi amigo Tony Beteta. Uf, nos conocemos desde la infancia, imagínate. Pesábamos 20 kilos, pero mojados. Ven, que te lo presento. No, yo también lo conozco. ¿Ah, sí? Frecuentaba a mi hija Isabela y déjame decirte que no se portó nada bien con ella. Uy, lo siento. ¿Qué es? Atiendo el mío, yo no lo sabía. No tenías por qué saberlo. Ok. Pero mira, ahora el día cambió, ya. Es un nuevo hombre. Vamos, vamos. Te lo voy a presentar. Bien. ¡Vete, Nibete! Silvio Fierro. De los viejos. Tú eres el que queda. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Te vio hace un rato, estás todo bombeadito. Oh, dos planchitas para llenar la cafarena. ¿Y tú un beso? Ay, mira esa camisita que apretada. ¿Qué pasó? La almidonástica y qué duro. Se viene campeonato. Ah, sí, se viene campeonato. ¿Haces pechito? Claro, 150 para calentar nomás. ¿Y tú? 157.5 también. Ah, no, tú te haces otro lego. Nati, ¿no? Nati. Ay, ahí su fuercito se muere. Claro, seguro ya conoces a Silvio Fierro y a Francesca Maldini. Sí, sí, claro, un gusto verlos nuevamente. Igualmente, Charo. Tony. Francesca, déjame, por favor, felicitarte. El restaurante es exquisito, fino, elegante. Muchas gracias. ¿Por qué no nos acompaña a almorzar? Sería un honor. Sería un honor. Número desconocido. No contesto. No. Mucho pleno. Buenas tardes, mi nombre es Coqui y yo los atenderé esta tarde. Doña Francesca. Buenas tardes. Caballeros. Buenas tardes. Charo, qué sorpresa. Tony me invitó a almorzar. Mozo, por favor, una botella de vino. No, que sea el mejor vino. Debo decirles que ese vino tiene un precio muy elevado. No, Francesca, no te preocupes. No te preocupes. Te regalo nomás. Enseguida vuelvo con su botella. Muchas gracias. Bueno, te quiero decir que no te preocupes, porque esta tarde invito yo, así que puedes pedir lo que quieras. Muy galante, muchas gracias. Claro que sí. Charo, tú también, por favor. Escoge lo que quieras. Mira, tapa la parte de precios y lo que más te guste, lo que el paladar pida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Escuchame. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste que este restaurante era tan caro? Mi belleza y mi apariencia no representan lo que gano mensualmente. Tú tranquilo nomás, compadre. Acá las dueñas y Francesca ya se van a encargar de toda la cuenta al final. ¿Seguro? Recontra, seguro. Así es. Vamos. Gracias.